Tremendo accidente de un colectivo en la Ruta 2. Otra vez se repite la historia, en este caso en el kilómetro 93. Los bomberos de San Borombón están yendo las dotaciones a la ruta. Han informado del propio sector de bomberos. Tienen el reporte de varias personas que podrían estar atrapadas, graves. Hay ocho personas que estarían heridas. El vuelco fue hace menos de una hora. Vamos a estar ampliando esta información en minutos. Los bomberos ya están trabajando en el lugar del accidente. Diego. Repasamos algunos datos. Insistimos, es Ruta 2, altura San Borombón, kilómetro 93, sentido a la ciudad de Buenos Aires. Este micro habría salido de Mar del Plata. Estaba viniendo para la ciudad de Buenos Aires. Estamos terminando de chequear. Esto sucedió hace minutos, nada más. Ya vemos con esta foto que hay una ambulancia. Están trabajando los bomberos. Estamos intentando conectarnos con cada uno de ellos. Pero el reporte es que habría personas que están, bueno, atrapadas. Algunos en grave estado. Algunos tirados en el piso, ¿no? Sí, algunos en grave estado. Ahora vamos a confirmar todo esto. Y otras ocho personas estarían con heridas. Bien. ¿Cómo le ves? Vamos a saludar a Oriana. Hola, Oriana. Sergio Lapeu es mi nombre. Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto, Sergio. Encantado. Oriana, vos estabas pasando por ahí en el momento prácticamente del accidente. Sí. Estimo que minutos después, porque fui el tercero o cuarto vehículo en venir a ayudar. ¿Qué, qué, digamos, el colectivo estaba solo o fue producto de un choque? Eh, mira, la verdad, eso justamente me lo estaban preguntando, pero no sabría decirlo porque yo vengo circulando en sentido opuesto, es decir, en sentido capital Mar del Plata. Ajá. Los otros dos autos que habían frenado también venían circulando en el mismo sentido. Y había un auto que venía de la misma mano que el micro, que estaba frenado, pero no sé si fue gente que se bajó a ayudar o quedó involucrado en el siniestro. Claro. Bueno, la verdad, no nos acercábamos a ver, nada más estábamos tratando de ayudar a calmar a la gente que ya había salido por sus propios medios del micro, tratar de contenerlos. Justo los autos que frenamos ninguno tenía conocimientos médicos. Claro. Por lo tanto, bueno, solo tratábamos de contener. Claro, llamaron a las ambulancias. Ahí vemos gente, hay una foto que tenemos ahí, gente tirada en el suelo y demás, estarían siendo atendidos por el personal del SAME ahí. Exactamente, sí. Nosotros, en el momento que frenamos, digo nosotros, porque éramos tres vehículos más o menos, cuatro, nos bajamos porque no había nadie, vimos el micro, incluso nos bajamos como diciendo hay un micro volcado y no había ni siquiera alguien de viales ni nada. Claro. Más que nada, contener a la gente que de nuevo ya había salido por su medio del micro, había mucha gente en el piso, en el pasto, heridos. Los leves, en general, los que vimos nosotros, los que fueron los que ya estaban afuera. Sí. Desconozco cuántas personas que estaban adentro del micro, si había heridos más graves o demás, porque solamente nos dedicamos a eso. Oriana, Oriana, sí, ¿cómo que me decías? No, no, que después apareció un vehículo de seguridad vial y ahí comenzaron a cortar el tránsito, la circulación y ya los 10, 15 minutos después aparecieron las primeras ambulancias. ¿Eso está cerca del peaje ahí de la ruta? Ah, de San Boronbón y relativamente, es el kilómetro entre 93 y 95 aproximadamente. Bien. Justo una curva. Ajá. Ah, justo una curva. Y terminó en la mano izquierda, que es la separación de las dos manos de circulación contraria. Ah, digamos, el micro iba, digamos, en dirección a Capital Federal, pero termina casi en la mano contraria. No en la mano contraria, pero vuelta. La parte de abajo. En la división, exactamente. Queda en el pasto que divide la curva de las dos manos. Y la visibilidad, ¿cómo era en ese momento? Porque vos pasaste muy cerca. ¿A qué hora pasaste más o menos por ahí? Y habremos pasado a las 6 de la mañana. ¿Ya era de día? 10. Sí, ya era de día y la visibilidad óptima, la verdad. No había neblina, nada. ¿Sabés de qué empresa es? Vía Bariloche. Vía Bariloche. ¿Pudiste ver al chofer? ¿Digamos, estaba... No, no, no. Dentro de las personas que estaban fuera del micro no estaba el chofer. El micro volcó del lado del chofer, digamos, porque volcó para el lado de la mano izquierda, entonces volcó desde el mismo lado. Pero no, no, al chofer no nos llegamos a ver. Es un micro de doble piso, se ve en esta foto, al menos lo que estamos observando. Exactamente, exactamente. La historia se repite. La historia se repite. ¿No había viento fuerte tampoco, digamos, o sea, por uno...? No, no, hay viento, pero no fuerte. No como para generar el... Para volcarlo. La igual. ¿Y la curva es tan profunda, digamos, o es una curva...? La curva no es pronunciada, sí, es una curva amplia, es una curva larga. Nosotros cuando, al menos lo teníamos en mi vehículo, cuando doblamos, nos encontramos medio con los autos frenados. Sí. Pero tenés más visibilidad del otro lado porque la curva, yendo sentido Mar del Plata a Buenos Aires, es hacia la izquierda. Claro. Entonces tenés más visibilidad porque está todo despejado. Ajá. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, más o menos? Y, no, habré estado 15 minutos, no mucho. O sea, ¿y ahí empezaron a llegar la gente, los especialistas, digamos, los bomberos? Sí, empezaron a frenar muchos autos ya después, empezaron a llegar la gente que debía asistirlos, y preferí irme en ese momento. Claro, claro. ¿Pudiste hablar con alguno de los heridos? No, no, la verdad que todas las personas eran tratando de calmar a la gente, decirle que se quedaran tranquilos, que estaban bien. Había una señora que tenía lastimada la rodilla, muy lastimada, no la podía mover. Y van a tratar de calmarla, decirle que está teniendo levantar, era todo así. Están tratando de descontener.